Pasillos desiertos en el metro de Madrid, donde el número de viajeros en la mañana de este jueves era un 90% inferior al mismo jueves del año pasado y un 20% menos que el de la semana anterior. Los escasos usuarios guardan escrupulosamente la distancia de seguridad. Mismo panorama en la superficie donde desde este jueves funcionan líneas gratuitas de autobús para trasladar a los sanitarios entre hospitales y los hoteles donde se alojan. Se nota, hay gente, en todos los viajes llevas tres, cuatro, dos, pero mucha menos, mucha menos. La afluencia de viajeros en el transporte público de Cataluña también ha descendido un 90% por el coronavirus. A primera hora más llenos, pero ahora está ahora bien. Con aprensión, pero tirando para adelante. Con miedo, pero bueno, a ver, también me puede caer un dexto en la cabeza, si es que tampoco puedo hacer nada más. La frecuencia de los trenes en el metro de Barcelona se ha reducido en un 40%. Un mayor confinamiento controlado por las fuerzas de seguridad ha acabado con las peligrosas aglomeraciones de los primeros días del estado de alarma en las dos ciudades más importantes de España. ¡Gracias! ¡Gracias!